ajá aquí en mi primo ron primo ron de mi primo una vez mi primo me ha traído a comer asadero rey cuy ya tú no es pollo esto es cuy cuy vamos a ver aquí está mi repana el duro como el día de mañana que está bienvenido a rey cuy como está el reto es lo malo que la mujer le pega aquí estamos con los cuyes delicioso el que se lo va a probar esto lo que le gusta a nuestros clientes los cuyes que se quiebra el cuero crocante si nosotros estamos en santo domingo de los sáchilas en la vía quito en el kilómetro 7 somos un asadero con más de 20 años ya trabajando con lo que es el cuy asado al carbón a la gente de santo domingo le gusta los fines de semana más que todos los periodos nos damos la oportunidad de servir a las familias comen cuy bastante y usted se ha comido cuy yo sí he comido cuando estaba en la concreción con mi cuy pero en la costa de la costa no se come cuy en la costa se comemos puro pollo pero así le gusta no le gusta yo ya probamos brindame poña y vendemos lo cuanto vale eso equivale 25 porque después la gente si uno come gratis venderme uno para nada aquí nada es gratis ya vamos a la mesa yo nunca parece el rato parece el rato me está no mire vamos a ver yo tengo yo comía hace años cuando yo tenía 18 años ya hay años vamos vamos a la mesa para sentarnos vamos a la mesa acá nos vamos a sentar vamos a comer nuestro nuestro pollo no es pollo es cuy ¿dónde él nos sentamos primo? ¿dónde él está aquí? ¿dónde él está aquí? si huele si huele si huele sab demás si huele mis tortillas ya vamos a sentarnos primos aquí 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 vamos a la zarara vamos a la larga vamos a la larga vaya bueno entonces vamos a servirnos un cuy pero pagará